¡Viva Río Bamba! Sabemos que los realities están muy de moda en todo el mundo y uno de ellos fue el reality Yo Mirado donde nos impresionó Sebastián Melarcón como yo, me llamo Ricardo Alcona y está con nosotros en la Alcona Roja Ricardo Alarcón Sebastián Melarcón es el primer nombre bienvenido, muy buenas noches Muy buenas noches, de verdad que hoy día sí que sí me quiero llevar a una esposa de Río Bambaña para ir a cazarme y que me dé la nacionalidad totalmente, porque hasta hoy día soy indocumentado ¡Ah chuta! No hay policía, ¿no? Ya mismo le sacan de las orejas A ver, míndanos Sebastián Alarcón Yo me llamo Ricardo Alcona ¿Qué tal el recibimiento con la gente de Río Bamba? ¿Qué tal ese clima? ¿Qué tal esa calidez de la gente? Bueno, a pesar de que Río Bamba es un poco frío, el calor de la gente es maravilloso, aparte acá yo tengo a uno de mis mejores amigos a Rudy Le Scala así que es una de las primeras ciudades que visité yo encantado con Río Bamba y decirles que disfruten de este festival que es algo maravilloso, algo único primera vez que veo algo así en el Ecuador así que estoy orgulloso de ustedes y cuando tenga un hijo le voy a poner Arcona Río Bamba ¿Les parece saludable? ¿Qué tal? Bueno pues, tú, es algo que tú lo dijiste es la primera vez que se lo vive aquí ¿Por qué? Porque Río Bamba es conocido como la ciudad de las primicias y también en qué vamos a ser una primicia en que vamos a vivir toda esta fiesta adivina qué sin una sola gota de alcohol ¿Tú has visto tanta gente disfrutar sin una sola gota de alcohol? Claro que sí, porque yo no veo ni fumo Ahí está, todo bien Todo bien para que se lleven a Río Bamba ¿Quién quiere que se vaya a tomar bien? A ver, ¿Quién quiere irse con Sebastián Alarcón? Yo me llamo Ricardo Alcona Ahí está el abuelito Por ahí tienes un montón Le estoy filmando, Conce Oye, el caballero por favor baje la mano Pero te gustaría también un guardaespaldas No, 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 ese es Juan Gabriel, mi compañero pero no vino Tú vas a estar actuando a partir de las 23 horas con 15 minutos en la tarima cristiana de variación así que si ustedes quieren escuchar yo me llamo Ricardo Alcona pero nosotros queremos constatar que tú me llamas Ricardo Alcona así que vas a cantarnos un poquito ¿Qué canción quiere que les cante? ¿El taxi? Me lo paro ¿El taxi? ¿No? ¿No? ¿Cuál? Me enseñaste a no fumar sin desayuno Me enseñaste a dividir que la suma de uno y uno siempre es uno si se prende a compartir Me enseñaste que los celos son traviesos que mitad falta de sexos y mitad inseguridad me enseñaste a ser pareja en libertad me enseñaste que el amor no es una rica y que es mentira la verdad pero fallaste mi gurú se te olvidó enseñarme que hago si no estás hazle las manos arriba por favor esto es un asalto me enseñaste de todo excepto olvidarte desde filosofía hasta como tocarte a saber que el afrodisíaco has cumplido no son los mariscos sino el amor pero no me enseñaste a olvidarte pero no me enseñaste a olvidarte me enseñaste para todos los celos gracias ahora va a cantar la animadora no me sale, no me sale yo creo que el talento lo tienen nuestros artistas quienes están pisando la alfombra ropa y quienes van a estar todos los escenarios que nosotros tenemos pero nuestro amigo yo me llamo Ricardo Arjona Sebastián Alarcón va a estar a partir de las 23 horas con 15 minutos en la tarima de variación cristiana así que yo creo que nadie se lo quiere perder ¿Quiénes van a ir para allá? ¿Qué sorpresas les tienes preparado? antes de decir la sorpresa veo que hay muchos niños acá les voy a decir algo de verdad cuídenle a los niños por favor porque en el evento pasado se perdieron 3 niños y los tuve que reponer todos yo en este evento espero que se pierda unos 7 no vamos a estar con todos los escenarios de Alcona así que ya saben muchas gracias y no tienen ni hijos pero ella quiere que se le pierda que le reponga dice ¿Qué dice? todo sea por el Ecuador le voy a hacer un chiporazo ok nosotros vamos a hacer posar a Ricardo Arjona Ricardo Arjona tiene que enseñarnos de ese pasito y todas las chicas pendientes a ver saquen su celular les dicen que le tomen la fotito de rigor y en este momento el paso para todos ustedes riobameños y riobameños yo me llamo Ricardo Arjona él es Sebastián Alarcón a veces me canso de ser tan sexy Bueno, para todos ustedes Como ya les dijimos, Sebastián Alarcón Yo me llamo Ricardo Alcón Y los espera a las 23 horas Con 15 minutos En la tarifa de variación cristiana Así que ninguno se puede perder este mega show Que viene gracias a nuestra empresa A ver El beso, ahí está el beso Muchas gracias ¿Ustedes quieren recibir un abrazo en un poquito? Pues tienen que acudir a la tarifa A la tarifa de variación cristiana A partir de las 23 horas Con 15 minutos A otros días no se pueden perder el after party Les invitamos a todos ustedes Que va a vivir el mejor after party Para terminar esta fiesta de la mejor manera En el inicio de la campaña de la 22 horas En el punto de vista de esta fiesta Pero nos vamos de largo A vivir nuestras fiestas pero sin alcohol Ok, Sebastián Ya está con nosotros el patrito del festival Ya lo tenemos ¿De quién se trata el patrino del festival? ¿Quién les quiere ver el patrino del festival? Les vamos a tomar la elección Ok, antes que salga Antes que salga la nieve Vamos a clorear ¡Gracias! 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 ¡Gracias!